Arranquemos el fin de semana con buena música y alegría. Viernes de Show. Shady López y un programa donde no puede faltar la diversión. En ese momento uno voltea y dice, ahí te hablan. Viernes por la noche. Siente añoranza al escuchar a los artistas del recuerdo en Café Nostalgia. Música en vivo de todos los géneros en el escenario musical. Viernes de Show. Desde la 7.30 PM y Pacífico 9.30 Centro. Por Mexicanal. Música en vivo.